El congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, manifestó su respaldo al gabinete presidido por Mirta Vásquez. Señaló que a diferencia de muchos de su bancada, él sí piensa dar el voto de confianza y dijo que el comunicado emitido por Perú Libre no fue consultado con los parlamentarios. Yo lo que he dicho es que ese documento que han tuiteado, es una reunión de los comités ejecutivos regionales, y me hubiese gustado mucho que inicialmente nos hicieran presentar a los congresistas porque es una decisión que nos involucra. No sé si habrá habido congresistas en esa reunión, no lo sé. Yo no lo sabía. Creo que nos agarró de sorpresa a todos. Evidente, es el sentido de un sector, pero yo he sido bastante claro al respecto. Yo apoyo al presidente Pedro Castillo, yo apoyo al gabinete, yo apoyo la unidad de la bancada. Yo creo que como nunca necesitamos la unidad de toda la izquierda y todo el pueblo peruano. Yo creo que lo que tiene que haber es una reunión de la bancada, que no ha habido. No ha habido una reunión de la bancada. Yo espero que el vocero en estos días, cuando termine la semana de representación, nos llame y nosotros asistiremos a la reunión y expondremos nuestros puntos de vista, como debe ser en cualquier espacio democrático. Sobre los cuestionamientos respecto al desarrollo de otras actividades, en momentos en que debería estar cumpliendo con sus labores parlamentarias, dijo lo siguiente. Pero ¿cuáles han sido las veces que no he asistido yo? Es mentira eso. Nosotros los congresistas tenemos el derecho de votar de manera virtual. Y hemos estado presentes en ese mismo día, luego nos hemos reincorporado a la comisión, perdón, al pleno y hemos participado en todas las votaciones. Entonces, que nosotros, además de nuestro trabajo congresal, además del trabajo congresal, hagamos la campaña de la Asamblea Constituyente, es parte de nuestra representación, porque el pueblo votó por nosotros. Bermejo se mostró en contra del pedido de diversos sectores para que el ministro del Interior, Luis Barranzuela, renuncie al cargo por los diversos cuestionamientos que existen en su contra. Pues hay unas mafias que están ahí metidas, que quieren boicotear el trabajo de un ministro que quiere cambiar las cosas en la carrera. ¿Usted cree que debería regresar? No, porque imagina, ya es el colmo, ¿no? O sea, pidieron un gesto de grandeza al presidente Castillo. El presidente Castillo ha dado un gesto maravilloso para evitar que estemos chocando como trenes con el tema de la cuestión de confianza o de la censura. O de la censura. El presidente Castillo ha dado un enorme ejemplo de grandeza política. Estas declaraciones tuvieron lugar en la Plaza de Armas de Cruz de Motupe, en San Juan del Urigancho, donde el congresista acudió la tarde del viernes como invitado a una actividad de su partido.